El primer inconveniente se dio en esta mesa. A ver, el ejército trajo las urnas ayer a las 12 del mediodía. Quedaron bajo llave, embolsadas. Hoy, cuando llegó una de las autoridades de mesa, le entregaron la bolsa con la urna. Cuando sacó la urna, estaba vandalizada. Yo se la voy a dar vuelta, Pablo, porque iba a poder observar que más allá de la franja de seguridad, se nota la rotura que tenía esta urna que le entregaron a la autoridad de mesa. ¿Qué pasó? No tenía boletas tampoco la urna. Así que tuvieron que usarlas de contingencia para poder abrir la mesa. ¿Este es el acta? Exactamente. Este es el acta labrada recién por lo ocurrido. Hemos tenido que dar cuenta de esto a la justicia electoral para poder ver si podemos continuar con el comicio o no. Ah, mirá. ¿Han arrancado o no ahora? Todavía no podemos arrancar porque no sabemos si podemos todavía utilizar la urna correspondiente. Tenemos las boletas adentro, pero la urna todavía no se puede usar porque ha sido vandalizada antes de abrirla en el correo. Ah, perfecto. Porque yo presencié la instancia esta de que decidieron usar las boletas de contingencia, pero aún así están frenadas. Y han llegado nuevas boletas oficiales de justicia electoral, pero estamos frenados por el uso de la urna, que no la podemos usar todavía. Así que en cuanto podamos usar la urna, bueno, o nos traerán una urna nueva o nos autorizarán al uso de esta, pero como verán está vulnerada la faja de seguridad y todo. Que nosotros la pusimos, pero de todas formas al estar rota la caja, se vulneró y se rompió la faja de seguridad cuando quisimos abrir la boca de urna. Porque justamente en la boca de urna es donde se ve roto y se puede haber metido una mano. O sea, presuntamente ha habido alguna cosa rara. Así que bueno, no encontramos las boletas y estamos esperando para poder abrir la mesa 47 en Capital. Sí, claro, porque no es que por ahí, por la distribución, se pudo haber aplastado la urna que es de cartón. Estaba justo, está justo rota en la boca donde se introduce el sobre y justamente se puede ingresar una mano. No la quiero romper más, pero digo, era la situación. Sí, de hecho, acá la faja no deja ver que sigue la rotura hasta acá arriba y da la vuelta en la esquina aquella. Entonces es muy probable que alguna mano, sobre todo una mano chica, pueda haber entrado. Pero bueno, no soy experto ni perito, así que no lo sé. No lo habíamos visto nunca esto, Marisol.